Es culpa de Memo Comex River presente en Aguascalientes En la lucha libre triple A Esto es un manicomio Un manicomio que va a hacer Cibernético Ahí se lleva la parca, las parejas ya se hicieron Abismo Negro busca Latin Lover Y aquí vemos a Cibernético Como le suena la parca Vaya, vaya lucha Y aquí castigan a Octagon Que se lleva, se lleva todo Maroña Que barbaridad, que barbaridad No tenemos, ya no tenemos Mesa, eso que importa Cuando la emoción Esta es la mesa que más se caiga Es la mesa que más aplauda No, la mesa que más se caiga Que locura, que locura mi querido Jesús Señoras y señores ya se llevaron entre las piernas Al señor Arturo Rivera Espero que no sea fractura la verdad Porque si no va a faltar a su programa Gustavo de Verdad Bueno, que cosas, que cosas Que cosas Y aquí aparece Latin Lover, aquí lo estamos viendo Es un manicomio Aguascalientes Todo lo que le comentemos Nos quedamos cortos Con este ídolo Y así lo quieren tratar Y así, así lo están tratando Bueno, pues aquí tenemos ya todo arreglado No te preocupes compadre Vamos a seguir adelante Presentándoles a ustedes Cada instante, cada movimiento Movimiento del cibernético Que trae una cartera repleta de dólares Hasta parece vendedor Esos coyotes que se dedican A la Vigeato Qué bárbaro El cibernético corrompió A más de tres secretarias 18 promotores 458 aficionados De primera fila Y le sobra el dinero Señoras y señores Psicosis se va contra Latin Lover Que tiene para usted La opción número dos Marcando al teléfono 018990831 Para la entrega de trofeos Televisa Deportes Mira nada más Quien castiga aquí Quien castiga aquí Psicosis Castiga a Latin Lover Saludos Saludos a Calvillo A todo Aguascalientes Vean nada más Como trata la psicosis Le vuelvo a repetir a usted Esto Esto está fuera de control Porque los técnicos Que quieren brillar Como siempre No los dejan Les han ejercido Una marca personal Comandados por cibernético Por el amo del mal El amo del mal Y aquí Vean nada más Que entredon Es una toma perfecta Que nos manda Salvador Núñez Héctor Martín En la asistencia Chava Hernández En la edición Y en la postproducción Todo el equipo De Televisa Presentando las imágenes Que dan el color A la lucha libre Comex River Este es abismo negro Que hace de la suya Sobre octagón Vean ustedes Como están entre las gralas Ya de plano Los luchadores Se nos van Nos quedamos casi sordos De la pura emotividad Vean como el público Está de pie Aguascalientes Es la sucursal Del infierno La sucursal Del manicure No, no La sucursal De cualquier Antro De salud Exactamente Amarraron a octagón Ya lo comentaba Atinadamente Don Jesús Úñiga Pero sabes que Sabes que Aquí es la lucha Del poder Es la lucha De yo soy mejor De yo hago Estas cosas Que tú no puedes hacer Pero sabes que La popularidad La tiene la parca Le duela A quien le duela La parca Es el número uno De popularidad Es un monstruo Y Lati Lover Pues no canta mal A Rancher No, efectivamente Si te refieres A las votaciones Que hemos estado viendo Día tras día Con respecto a la entrega De trofeos Televisa Deportes La parca Lo ha ganado Tres veces Va por la cuarta Usted puede convertirlo En un récord Guinness Inclusive Marque 018009900831 Opción 1 La parca Opción 2 Lati Lover Abismo negro No tiene opción Más que golpear A Lati Lover Y lo mismo hace Sí, sí señor Están desenfrenados Es cierto Aquí tiene que ser La calma total Para Lati Lover Tratar de enderezar El barco Pero está muy diezmado Aquí vemos a Cibernético Cómo sigue haciendo De las suyas Cómo Cibernético Pues quiere Quiere venganza Quiere Quiere la niña Exactamente ¿Desde cuándo? Desde que perdió La tapa Parece chivo Sin mecate Este Cibernético Y alguien Alguien lo tiene Que poner quieto ¿Quién más? Si no la parca Aquí esta dama Que dice yo Yo puedo ponerlo quieto Sí, don Arturo Te escucho Pues mira Después de todo esto Que hemos visto Que hemos vivido Andrés No nos queda más remedio Que decir Que las rivalidades Se han agigantado Que las rivalidades Han llegado A un punto tal Que esto ya se convirtió En una verdadera Batalla de locura En una verdadera batalla Donde Todo puede suceder En una rivalidad Donde ya se llega Al grado De que Las ambulancias Deben estar al pendiente Porque de aquí Seguramente habrá Más de dos velorios Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo O por lo menos dos heridos Mira nada más ¡Montagón! Y él lo caza Con ese derechazo Directo al rostro De Abismo Negro Hace lo propio Latin Lover Y esto Esto es la felicidad En Aguascalientes En el Auditorio Morelos Vaya lucha Era justamente Lo que se esperaba La parca había estudiado Este tipo de lucha O sea no se espanta De lo que iba a ser Cibernético Pero es un profesional La parca Efectivamente Ahí está la parca Deseando que usted Se divierta Con esta batalla De puro ídolo Latin Lover Mezclando la emotividad El corazón enorme Que lo caracteriza Y el público Que lo respete Y reconoce Se hacen de lado Porque van a castigar A psicosis Un hombre que está Acostumbrado A la lucha extrema Maroñas Y este sillazo Le sabe A pura miedo A pura gloria A pura gloria Bien Latin Lover El público Lo arropa Lo cobija Le da sillas Le quieren autógrafo Lo tocan A Latin Lover Un verdadero ídolo Armándola Pero en grande Era esto Era esto Mira nada más Nuevamente Latin Lover Sale pues Esta batalla Don Arturo Don Arturo Pero pues no No se ve un favorito Desde la presentación Ya se andaban Ya se andaban En la mira Más de uno Y nos da mucho gusto Por psicosis Que ya Tiene un lugar Preponderante En este momento Y ustedes creen Que abismo En realidad Están ofreciendo Una mano amiga Y dicen Conmigo no hay bronca Y toma octagón Y si nada más Con un látigo No hay bronca En realidad Están luchando Ingresa psicosis Y está provocando Este octagón La pasada En todo lo alto Se vuelve a quitar octagón Que está siendo El artífice De todas las equivocaciones Rudas Vean nada más Este jarocho Y aquí Con sus golpes Karatecas Viene cibernético Y este octagón Pues de que se trata Adivina todo Hace todo Los tres locos Y el jarocho Dice Para bailar La bamba Se necesita Más que Vipers Otra cocina Miren nada más Dando la clase Dando la clase Les pidió cuadernos Les pidió lápiz Porque el que da la clase Es octagón Si señor R. Acabaron Que clase Que fineza De octagón Y ahora Quien viene Y el público Las damas gritan Quiero mi cocó Latín Como no van a querer Su cocó Si ya están Miren nada más Ay 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 Le dice la dama El buen deseo Dice yo quiero Yo quiero La niña Aquí tienen ustedes Al público femenino Que se excita Al ver tanta emotividad Al ver la presencia De Latin lover Y que agarrón se dan Entre psicosis y latin Nadie se deja En su empeño De ganar Se lo lleva con ese golpe Así quería ver a psicosis Así lo quería ver En ese plan Él puede hacer eso Y mucho más Lo que pasa Es que hay que encontrar Al rival que te lo exija Andrés Y latin es el caso Muy bien Mi respeto señor psicosis Pero enfrente usted Nada más que tiene A uno de los Número Y ya sabe Que nos veremos En Monterrey El día 20 de febrero Ay 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 Adivino usted Que acaba de pasar Latin lover Está poniendo ahí Estar el día 20 En la solidaridad De Monterrey El día 20 Allá compren sus boletos Desde temprano Porque si no Corre usted el riesgo De quedarse afuera Porque se va a llenar Como quiera Aguascalientes Sí señor Muy bien Pues ahí tienen A Cibernético Siendo golpeado Por Latin lover Se da tiempo también De practicar El clásico Descontón Sobravismo negro Que se molesta Y se va A apoyar a su líder Ya está muy pasadito Cibernético Está muy Muy agrado Bien Bien Cuéntale Cuéntale Con Pepe Tropicazas Y el público goza El público goza Con eso que hizo El hijo del tirante Efectivamente Aquí tenemos al hijo del tirante Que no sé que anda pidiendo Aplausos Ve las guapas Ve las guapas Aguascalientes Me equivoqué yo Me equivoqué Vamos a ver El hijo del tirante Está en problemas Porque se está metiendo En camisas de once varas Le anda buscando Tres pies al gato Sabiendo que tiene cuatro Sí Porque se mete Está bien Mi querido Chava Núñez La parca tiene que darle Un estatequito Al hijo del tirante Porque la parca No necesita No necesita Vejigas para nada Exactamente O sea En otras palabras Lo que haga la parca Está bien hecho Mi querido Chava Y no te metas Por favor con él Te lo suplico Bien Ahora Cibernético Lo encara Lo encara Y Y escuche Escucha Aguascalientes Como gritan La parca Gritan Ciber Maroña No Dos tres Dos tres Gracias por esta toma De la nueva generación La degeneración Así se autonombra El cibernético Chesman Y toda la bola Indocumentados Indocumentados Que lo acompañan Venga Venga parca Venga parca No flojes Castiga la rodilla Bien inteligentemente Que es la que tiene Lastimada la parca Pero viene aguantando Aquí le dice Voy por ti Bien Golpea Con esa buena patada Que grandes movimientos Y además Como va componiendo La lucha La parca La imaginación Que tiene como luchador Es tremenda No no Vea 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 esas tijeras No 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 Sabes que Mis respetos Mira Se equivoca Mira Se equivoca Y hace Que muerda el polvo Baja Y ahí le dice Juanito Como te sientes Me siento perfectamente Le dice la parca Ve como lo trata Abismo negro Que es el único Caballero que puede ver Admirar Y besar a Galilea Montijo Todos los días Y hablo de abismo negro Entonces psicosis se molesta Yo pensé que hablabas De Cuauhtémoc No 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 Él ya regresó al niño Vamos a ver Entonces a la parca La parca planea volar Pero primero Le da un estate quieto Un no me olvides A psicosis que se molesta Es porque fue El contacto en salva Hacia la parte Vaya usted a saber En que estará pensando La parca En que usted marque 0-1-800-990-0831 Marca opción 1 Para la parca Opción 2 Para Lati Lover Sin costo Es una llamada Que a usted no le cuesta Ni un solo peso Cero pesos Cero pesos Ahora mira nada más Abismo negro inteligentemente Lati 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 Dice pégale La señorita le dijo Pégale Pégale Le dice pégame Pero no me dejes Así le dice Ah que bonito Que bonito Que función Esta función Va a quedar grabada Por mucho tiempo Quiero decirte algo Marañas Que ya notaste Y lo comparto Con la gente De Televista Deportes La gente Está más enardecida Está más emocionada Que nunca La lucha estelar Pesa mucho Porque viene Increchendo La excitación Del público Aquí están llegando Al paroxismo Al éxtasis Vamos a ver Yo creo que hay que pensar En rendiciones Es cierto lo que tú dices Bien Latin Lover Así lo entiende Latin Lover Claro que sí Va él a buscar Pero no es suficiente Ese toque de espalda Ahora lo vuelve a acomodar Pero no está No, 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 no No se me aclaró No se me hacía para rendir Tiene que ir por más Latin Lover Tiene que cambiar ahí El ritmo de la lucha Pero está parejísima Esta batalla Vamos a ver Cómo logran ajustar Aquí el ajuste final Es el que va a dar la victoria A cualquiera de los dos bandos Créame usted Ah, qué bien Esa cegadora Bien Y ese movimiento Del de Monterrey Movoleón Que justamente estaremos Si Dios nos lo permite El 20 El 20 En Monterrey En Monterrey En la tierra de la machaca Y del cabrito Ay, pero decía Que le iba a pegar Abismo Negro Ah, cuidado Cuidado Latin Se llevó Al hijo del tirante Se lo lleva Porque está entre las patas De los caballos Abismo Negro Es muy vivaz Habilidoso Y por supuesto Un hombre a carta Cabal Viene Latin Lover Y se vuelve a llevar Al hijo del tirante Que le regale un calendario Fue mucha casualidad, ¿no? Sí, que le regale un calendario, ¿no? Don Arturo Vamos a ver La parca La parca Se va a lanzar Se va a lanzar Déjenme ver Déjenme ver Se lanza Pero hay una silla En su camino Con eso detienen Al Huesudo Que quiere ganar Por cuarta ocasión El trofeo Televisa Deportes Ahí está el maestro octagón Amo de los ocho ángulos Ídolo de los niños Sensei Y el sensei de la lucha libre La jarocha Como siempre Nos regala la firma de la casa Y ahora con la escalera Esta se llama así Escalera Que va con una hora Combinación de doble palanca Rinden a ciclosis Y lo hace el maestro Ídolo de Ciudad Madero Donde también estaremos en marzo Octagón Aunque él es de jalapa Bien por el maestro octagón Poniéndole el cascabel al gato Haciendo lo propio Ya que su compañero está diezmado Se deja caer Se deja caer No hay foul No hay foul No hay foul No hay foul No, no es cierto ¿Cómo es foul? Ay, existe un foul